hola a todos llegó el primer día de septiembre y nosotros los pobres los marginales como el armani se tiene que ir a trabajar hoy estoy estrenando camisita from italia italy como dice mi amiga angélica de roma me recordaba decirle otra cosa bueno que tengáis un buen fin de semana que tengáis un inicio fantástico de septiembre que la salud mucha salud sobre todo ya saben algunos que me conocen por el tiktok que saben que yo he padecido un cáncer estoy con tratamiento ya me lo he quitado pero hay secuelas entonces nada salud sobre todo que el trabajo y el amor y el dinero ya lo tenéis y gente como yo pues nada a trabajar de paso tengo una camiseta una camiseta negra porque me engordé este año que no quiero verme para que no se me note la panceta venga un beso feliz viernes y buen inicio de septiembre para todos